Estadio Ester Roa de Concepción y Alfredo Ábalos que llegaba al fondo metía el centro Brajicán de cabeza y el rebote que le quedaba al Tato Silva De esa manera se ponía 1 a 0, vemos nuevamente el lindo centro de Ábalos Y el 1 a 0 que llegaba de un córner y va a llegar el 2-0 Pablo Brajicán El delantero argentino marcaba el 2 por 0 El Curicó que seguía yendo al ataque y Eric Godoy iba a marcar el 3 a 0 Todo en el primer tiempo del partido Concepción viene en la mitad de la tabla, no es de los equipos que más abajo están Y va a llegar en el inicio del segundo tiempo esta pelota que le queda a Alfredo Ábalos Ese es el delantero orense que le dice, toma a ver, poné la cabeza y hacelo A su compañero Ayagil Pinto, fíjese, se resbala, pero de derecha en la cabeza El centro y el Curicó que ganaba 4 a 0, era goleada, era todo fiesta en Concepción Más aún cuando, bueno, la defensa colaboraba y Marco Flores Demboquillada ponía el 5 a 0, ya era, pero recontra goleada, fíjese Desconcierto en la última línea de Concepción Le erra el cabezazo, mucha tranquilidad, mucha confianza que da el resultado Y termina poniendo el 5 a 0 y por último va a ser Franco Bextol Que le había ingresado por el herencia Alfredo Ábalos a los 83 minutos Puso el 6 a 0, goleada para el Curi